Estas escuchando a WR Suena mi canción y me pongo bien sata, mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me bote no me voy hasta mañana, y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Si y no pare, se te sube el traje y el booty se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale, no, no le sale Oh, donde están las nenas que se van a tomar Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora y si miran las horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear Salí matando con la combita cuicartera si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que es mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe no vaya a lucir mal Ponte, dale, ponte detrás y agárrale el pantalón Que se fundie esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Estaciona en su vehículo, que el party no acaba te lo digo yo Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no Dale mami, muévelo, hazte dueñar el terreno Y ahorita me adueño yo, y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes si no bailes sola Oh no, tú no eres bobana, baby no perdona, free, free, freaky tona Ponce la DJ, ella ya to' el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose, quiere que la toque, toque, toque Oh ah, ¿dónde está la nena que se baila con la copa? Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí moviéndote, twerking Después la te vi, I just think I'm sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ay, 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 ay Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ay, 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 ay Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me de light y prendemos un blunt Y tú tienes esa esquina que para Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y noticeo y otro se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ay, 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 ay Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ay, 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 ay Dale calor, ella quiere calor, gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena, una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor, gatita pide calor y le voy a hacer el favor Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ay, 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 ay Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de ay, 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 ay